y atención porque el infectólogo el doctor Tomás Mateo Almegui habla acerca de la inmunidad que brindan las vacunas versus la inmunidad de aquellos pacientes que tuvieron COVID y se recuperaron. Los vacunados tienen hasta diez veces más inmunidad que aquellos que contrajeron la enfermedad. Los anticuerpos impiden que en este caso el virus del COVID entre en contacto con las células del cuerpo o en su defecto el organismo prepara la defensa para enfrentar el ataque. De acuerdo a los científicos, la cantidad de los anticuerpos puede variar muchísimo entre las personas. Al comparar con los anticuerpos que tienen los que enfermaron de COVID-19, el doctor Tomás Mateo Balmelli explicó que los anticuerpos de las vacunas son diez veces más importantes que los generados por la enfermedad y que incluso tienen una duración de ocho meses que podrían incluso prolongarse. Si vos te infectás, ponele, llegas a un nivel de anticuerpos de diez a la cuarta semana posinfecciosa, pero si te pones la vacuna, llegas a cien en la cuarta semana posvacunal. Y eso hace que los anticuerpos sean mucho más perennes en el tiempo y tu escudo protector dure mucho más tiempo. La inmunidad adquirida por la infección natural se ve que puede ser entre seis a doce meses y a lo mejor muy probablemente esto se vaya extendiendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Y la persistencia de la inmunidad obtenida a través de un biológico llamado vacuna, hasta el momento podemos decir que de diciembre a esta parte que se comenzó a inmunizar han pasado seis meses y si en aquellos individuos inmunizados en la primera etapa siguen atendiendo anticuerpos protectores, lo que se habla de un margen de seguridad de por lo menos ocho meses la viabilidad de los anticuerpos inducidos por vacuna. Esto probablemente se vaya alargando a medida que se vaya siguiendo haciendo la observación de estos pacientes inmunizados en la primera etapa a partir del mes de diciembre del año pasado. Por otro lado, Mateo Balmelli cree que la escasa asistencia a los vacunatorios se debe a la escasa cantidad de vacunas que hasta ahora han llegado al país y se espera que todo cambiará cuando lleguen millones de dosis. Gran porcentaje de la población paraguaya quiere vacunarse, lo que pasa es que no hay vacuna, estamos hablando de 55 mil dosis lo que tenemos ahora al alcance y mayores de 70 años tenemos 70 mil individuos, no alcanzan ni para vacunar los mayores de 70 años, eso por un lado, por otro lado no se hace una vacunación virulenta, ágil, dinámica porque o si no va a acabar las 50 mil dosis en un día y te quedas sin vacuna y eso va a traer otros problemas políticos a consecuencia de la misma. Mientras no tengamos un gran número de vacunas, estoy hablando de 2, 3, 4 millones de dosis y hagamos una vacunación masiva, siempre vamos a tener poco apego a la vacunación. ¡Gracias!